En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. El ángel del Señor le anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En este último día de la novena, en honor a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa, seguimos pidiendo por las siguientes intenciones. Por la salud de Marcelo Romero, José David Juri, Miriam Bustos, María del Valle Toledo de Juri, Fátima y Florencia Cabrera, Marcelo de Buenos Aires, Rosa Mercado, René Nicolasa, Adrián Osvaldo, Ernesto Lucas Ramírez, Dominga Herrera, Betty Baladrón de Contreras, Juan Ardini, Carmen Aibar, Emilio Riveros de la Vega, Rosa, Silvia y Norma. Por todos los que participamos a diarios del Rezo del Ángelus, por Chibi y Familia Fuentes, por la salud de Ramón Navarro, por la salud de la familia de María Elena, por las intenciones de Daniel, José, Jorge y Fabiana. Damos gracias por el don de la vida en el día de su cumpleaños de Lucas y pedimos por el alma de Raúl. Y su eterno descanso. Oración para todos los días. Santísima Virgen María, Miracos misericordiosos, a cuantos recurrimos a ti, llenos de confianza y amor, implorando tu protección. Derrama sobre nosotros las bendiciones que has prometido, a cuantos veneren tu santa medalla. La amamos de todo corazón y tenemos la certeza de que atenderás nuestras súplicas. Amén. Día nono. El triunfo de la medalla. La medalla de la Virgen cubre la tierra. Poco a poco ha ido conquistando el mundo cristiano a golpes de milagros, conversiones y curaciones. En los primeros setenta años, desde que es acuñada en 1832, se habían distribuido más de dos millones de medallas. El pueblo le pide, Es la medalla que irradia el poder de la escogida por Dios para ser Madre de Jesucristo, la confirmación de que María es la Inmaculada. Tengamos fe en la medalla personal de la Inmaculada y Dios obrará en nosotros maravillas. Oración final. Oh Virgen Inmaculada de la Sagrada Medalla, disipa con un rayo de tus manos nuestras tinieblas interiores. Oriéntanos hasta la cumbre donde nos esperas. Haz que tu medalla sea escudo invulnerable para nuestros cuerpos y nuestras almas. Y nos ayude a vivir la vida de la gracia y así poder gozar un día de la gloria eterna. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Cantamos la salve. Dios te salve, bella, Madre de misericordia, vida dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve. A ti clamamos, los desterrados hijos de paz, a ti suspiramos, y viento y llorando, en este valle de lágrimas. Ve a la gloria y la señora Jesús, fruto bendito de tu vientre, oh, oh, clemente, oh, oh, te adosa, oh, oh, dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oh María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.